Norte Santanderianos, hoy les voy a hablar de una manera diferente, e incluso rompiendo uno de mis principios cuando inicié este proyecto de la gobernación, y es que no iba a hacer comentario de ningún candidato, pero amerita porque primero está el respeto de ustedes, no es posible que Diego González venga hoy a mostrarse diferente, alternativo, que no viene de la maquinaria, que no viene de las élites políticas, de los planes políticos, donde hace un año renunció de ser director de Norte, que no gestionó, no hizo nada, no se vieron los recursos, los escenarios deportivos quebrados, los deportistas desamparados, que fue alcalde del municipio de Los Patios a través del respaldo de William Villamizar, y hoy viene a mostrarse como diferente a ellos, votar por Diego González es peor que votar por William Villamizar, nos llamo a la reflexión, a que revisen, solamente consulten las páginas de internet, y verán que este caso es con pruebas, igualmente le digo, aquí está mi proyecto, revise mi proyecto de gobierno, mis propuestas, y hay otros candidatos ahí que también son buenos, que preferiblemente ellos o mi persona, que esos dos señores, los invito a participar, e igualmente le hago un llamado a los otros candidatos, que vengan y se unan a este proyecto, que entre todos gobernemos y terminemos y venzamos esas maquinarias, no podemos seguir igual, sin vías, sin turismo, la gente aguantando hambre, los hospitales cayéndose, no se han robado las paredes de los hospitales, porque no ha podido, hacemos la diferencia entre todos, por eso los convoco a los demás candidatos, que vengan acá, que estrechemos la mano y saquemos a Norte Antander de esta miseria de los políticos, ojo con esto.